¡Suscríbete al canal! 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 Allá va. 89,5. Hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar. 70, 80 y... 92,8. 92,8. 92,8 segundos. Te vamos a subir ahora mismo. ¡Ay, su cara, por favor! Ahí lo tienes. Yo le tengo que dar un beso. ¡Qué buena, 2,8 Miguel Ramón! ¡Qué beso! ¡Qué beso! ¡Qué beso! ¡Qué beso! ¡Ay, qué bien! ¿Estás contento, no? Tienes que ir enorgulloso en los siguientes. Así que ven aquí, dame un abrazo. Que yo sé que lo que has vivido hoy con Ana lo vas a vivir en solitario muchas, muchas, muchas veces y nosotros vamos a ir a verte. Doni. Como solo quedan dos actuaciones, chicos, os adelanto también que Laura, Bautista, que cantó la canción más difícil del mundo, ya está también clasificada. Laura ya es una de las semifinalistas, junto con Ibez, Paula y Carla. Pues vente conmigo, crack, que eres un crack. Lo has hecho de maravilla. Si esta actuación te ha gustado, ¿a qué espera para suscribirte?